¡Suscríbete al canal! Hola, yo me llamo Sofía. Igual soy alumna del Dr. Zabaleta. El tema de ya dar el tratamiento para un paciente diagnosticado con diabetes, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, es siempre lo más importante para prevenir y para confirmar diabetes es asistir con nuestro médico de cabecera. Porque no podemos solo estar suponiendo como que, ah, tal vez tengo diabetes o tal vez me siento mal por tal cosa. Tenemos que ir y que un médico nos diga qué es lo que está pasando con nosotros. Así es, aquí el doctor, ¿a qué etapa, a qué edad se le sugiere a la familia que vaya al médico? La sugerencia es que a partir de los 20 años, si es que tienen sobrepeso u obesidad, acudan para hacerse un chequeo y cada seis meses, en ese caso, se les estará recomendando hacerse una detección y, bueno, tomarse el peso, la talla, para que calculen índice de masa corporal. Y algo muy importante que es complementario y tal vez hasta más importante que el índice de masa corporal es la medición de la circunferencia de la cintura. ¿Por qué? Porque la cintura ahí está la grasa y es el principal indicador del problema metabólico, la grasa en el abdomen. Si las personas no tienen sobrepeso y obesidad, pueden aplazarlo a los 30, 40 años o hacerlo anualmente. Y una persona que ya tiene datos de hiperglicemia, pues ya debe darse tratamiento, ¿no? Inclusive se recomienda actualmente a las personas obesas manejarlos ya como prediabéticos y darles ya medicamentos hipoglicemiantes. Pero la recomendación es 20 años con sobrepeso y obesidad, a partir de los 30 años si no tienen sobrepeso. Si es primero llegar con el médico, como lo comentabas, es un médico de cabecera que diagnostique bien este paciente con esta lesión para ver si es tipo 1 o tipo 2 y de ahí parte también el medicamento o el tratamiento que se le vaya a realizar. Sí, como está comentando el doctor, una vez que vamos al médico y que ya estamos diagnosticados con diabetes, pues tenemos que empezar nuestro tratamiento. Que muchas veces piensan que solo es como el medicamento y ya, lo que te receta el doctor. Pero no, eso tiene que ir de la mano de la alimentación, como comentó hace rato mi compañero, y también del ejercicio. Y por ejemplo, en la alimentación, como también comentó el doctor hace rato, hay muchas veces que aislamos a nuestros enfermos de diabetes o nosotros si estamos enfermos de diabetes, no hay como que tanto apoyo por parte de la familia. Es como si tú tienes diabetes, pues tú come verduras, tú come sano, tú come bien y nosotros seguimos igual. La Coca-Cola en la mesa, mucho pan, como se acostumbra aquí en nuestro estado. Y pues no hay apoyo y pues sí hacen que las personas se sientan mal y tal vez no sigan como deben su tratamiento porque como que, ah, pues como ellos comen igual, pues yo también agarro un poco o tomo más Coca-Cola o ese tipo de cosas. Por eso es importante que la familia brinde este apoyo para que se pueda llevar a cabo mejor el tratamiento. Y también está la cuestión de la actividad física, que igual como ya comentaron, aunque sea 30 minutos, empezar caminando, empezar con cosas sencillas, ahorita ya hay muchas cosas para poder hacer actividad física. Ahorita también se estaban poniendo de moda las clases de Zumba, también son útiles caminar, Zumba, todo lo que sea moverse es bueno para nuestro tratamiento. Y también está la medicación que se puede llevar a cabo por hipoglucemiantes, por medicamentos que vía oral y por la insulina. En eso no queremos hacer mucho hincapié ahorita, pues porque como les comentaba hace rato, eso debe ser con su médico lo que él les recomiende. Así es, doctor, es un tema muy importante porque a veces si el médico de alguna manera no está capacitado para poder llevar el tratamiento de un paciente lejos de generarle un beneficio, va a generar tal vez un problema mayor. Claro. De hecho, el tratamiento para la diabetes debe ser integral y debe ser multidisciplinario. Un médico general, pues a veces no tiene la suficiente capacitación para tratar en todos los rubros a una persona con diabetes. Ahí debemos apoyarnos del nutriólogo, del activador físico, del psicólogo. El psicólogo es una parte importante en el tratamiento de la diabetes, desde que se le hace el diagnóstico, si es que no se le da una buena orientación, sufre una especie de duelo. O sea, ya no comer, ya tener que limitarse en muchas cosas, necesita un apoyo psicológico para poder afrontar esta nueva situación que va a vivir. Y bueno, los médicos, pues si no lo sabemos todos, sí debemos apoyarnos de los profesionistas que tienen esa preparación. Claro que ya un especialista, si hablamos de un endocrinólogo, inclusive hay endocrinólogos especializados o más especializados en diabetes específicamente, ¿no? Diabetólogos que ellos sí tienen la capacitación para manejar todos los rubros. Pero en el caso contrario, debemos apoyarnos de personal profesional. Así es, doctor, un tema muy importante. ¿Por qué lo recalco la importancia de la diabetes? Porque desgraciadamente los niveles, las personas que tienen esta enfermedad se eleva mucho. Año con año van apareciendo números más altos en cuanto a personas que mueren y personas que tienen diabetes. ¿Por qué? Por nuestra alimentación. Manejabas hace un momento las bebidas, los refrescos que nosotros, el refresco de cola, que libremente hoy está en la mesa. Entonces, desgraciadamente por las actividades que hay, para mamá, para papá es más fácil ir a la tienda, tener un refresco, ponerlo a la mesa y para los hijos son felices. ¿Por qué? Porque es cierto, es una bebida muy endulzante. Pero desgraciadamente, cuando uno llega a un médico especialista, primero la consulta es más cara. El dar estudios de laboratorio empieza a generar un gasto mayor para el mismo paciente, que a veces el mismo paciente llega a fallecer por la falta de recursos de poder llevarse un tratamiento. Porque también los medicamentos que un paciente ingiere no es un tratamiento barato. De hecho, la diabetes es un problema de salud pública y un problema también casi de seguridad nacional actualmente. El número de diabéticos que se tienen, los gastos que generan, el número de funciones que se tienen, está generando una crisis a la economía del país. O sea, ningún gobierno va a estar preparado económicamente para solventar tantos gastos. Las complicaciones que tienen cuando no se cuidan es una enfermedad que no mata en un momento, como una enfermedad cardiovascular que da un infarto y fallece la persona, sino es una enfermedad que va matando lentamente a la persona y que va generando una serie de complicaciones que requieren atención y que los gastos son catastróficos. Nadie va a estar preparado para afrontarlo y el gobierno tampoco. De hecho, inclusive ya hay seguros para diabéticos en la iniciativa privada, pero son altamente caros por el riesgo de complicaciones, sobre todo por nuestro nivel educativo de no cuidarnos y de no prevenir. Así es, llegar a una enfermedad complicada, comentaba usted, el psicólogo, el nutriólogo, el que va a hacer los estudios de laboratorio, el mismo médico especialista. ¿Por qué? Porque el médico general de alguna manera no va a tener la capacidad al 100% de atenderlo y va a tener que trabajar de manera multidisciplinaria, como usted lo comenta, con otras áreas. Y si hablamos del gobierno, lo que aporta, pues hay que pagarle a cada especialista de la atención que se le va a brindar al paciente. Pero también es de suma importancia que ustedes que están iniciando en el área de medicina, saber que la prevención de alguna manera, no de alguna manera, que la prevención es mucho mejor para hacerle ver a nuestros familiares, a nuestros pacientes que van a tener una vida muy saludable. Tú comentabas acerca del deporte, hacer la invitación a nuestro público para que se mantengan activos. Sí, vamos a tener múltiples actividades. Tenemos una página de Facebook que es FMC, Facultad de Medicina y Cirugía contra la Diabetes. En esa página vamos a estar publicando todas las actividades. Tenemos el día 14 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Diabetes. Vamos a hacer una actividad, una conferencia en la escuela, en la Facultad de Medicina. Y vamos a hacer diversas actividades, igual físicas y algunas cuestiones. Doctor, usted es el que lleva esta promoción dentro de la Facultad de Medicina con este grupo. También hacerle la invitación a todo el público que asistan, porque generar los gastos y también tener el tema de que puede morir la persona por descuido, creo que a tiempo todo es mejor. Claro, lo más importante es tener la información. Aún cuando no tengamos diabetes o riesgo, familiares diabéticos, que es muy raro, prácticamente en todas las familias ya la diabetes es parte de la familia, hay que tener mayor información. Pueden acudir ahí en la Facultad de Medicina, aquí los jóvenes en torno a ese día que se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes, se hacen diversas actividades y en general, pues, hacer actividades de prevención. Yo trato de fomentar ahí en la facultad, con la dirección de la facultad, que los alumnos se cuiden. Es muy triste ver alumnos que en primer o segundo año son delgados y en quinto año, cuando ya están egresando, pues, ya tienen sobrepeso. Son cuestiones que no coinciden con nuestra formación de médicos, sobre todo en el aspecto preventivo. En la página que los jóvenes abrieron, pues, pueden dar más información o pueden ahí tener mayor información sin necesidad de una entrevista directa, ¿no? Y ahí en la facultad, pues, en el área de las materias de salud pública, pues, podemos apoyarlos con cualquier duda. Pues, doctor, les agradezco mucho a sus alumnos, a usted, el estar en este programa. Recuerda, el médico de cabecera, el foro está abierto para todos ustedes, para los alumnos que estén estudiando la carrera y que quieran mostrarle al público lo que es prevención en los diferentes temas. Este foro está muy abierto. Pues, les agradezco mucho el haber estado aquí, al público, ahí en casa, gracias. También quiero hacerle una mención, la facultad de odontología de la UAPJO va a tener, este, el lunes, martes y miércoles, un congreso internacional ahí en las Bahías de Huatulco. Nuestro amigo el doctor César Zárate Ortiz, que es el que dirige, el director de la facultad de odontología, hace esta invitación para todos los dentistas. Que tomen este curso, bien, el doctor Fernando Volver, es un doctor endodoncista de TAI Internacional, que va a estar dando, impartiendo este curso ahí en Huatulco. Pues, les agradezco mucho, doctor, nuevamente, a todos sus alumnos, a Pamela, a Carla, a Mauro, Dania, Sofía, se me olvida Sofía, pero también está aquí con nosotros, que hayan estado en el programa. Amigos ahí en casa, muchas gracias. Les recuerdo, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!